¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Viqui Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar esta deliciosa ensalada de frutas navideña. ¡Acompáñenme! Les encantará esta riquísima y fácil receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son... 2 manzanas rojas que pesan 400 gramos. El jugo de medio limón. 500 gramos de fresas que ya deben estar lavadas y desinfectadas. Estas las vamos a lavar y desinfectar con todo y sus hojitas. También necesitamos 300 gramos de uvas verdes y 300 gramos de uvas rojas que también deben estar bien lavadas. Una lata de duraznos en almíbar de 480 gramos de masa drenada. Una taza de yogur natural que serían 240 mililitros. Dos tazas de crema de leche de vaca que serían 480 mililitros. 70 gramos de nuez picada que sería el equivalente aproximado a 2 tercios de taza. Una lata de leche condensada de 375 gramos. Y una cucharada de esencia de vainilla que serían 10 mililitros. Comenzamos tostando la nuez a fuego alto y mezclando constantemente. Vamos a estar moviendo cuidando que no se quemen pero que queden tostaditas. Han pasado 3 minutos sin dejar de mover. Le apagamos al fuego y reservamos. Ahora vamos a partir la fruta. Comenzamos por las uvas. Estas las vamos a partir por mitad. Te recomiendo que sean sin semilla. Aunque si conseguiste con semilla simplemente retirarle la mayor cantidad que puedas. Y así le seguimos con el resto. A las fresas le retiramos sus hojitas. Y las vamos a partir ya sea en 4 o en 8 dependiendo de su tamaño. Por ejemplo esta yo la voy a partir en 4. Para que queden pedacitos de este tamaño. Recuerden que ya deben estar bien lavadas y desinfectadas. Y así le seguimos con el resto. Los duraznos en almíbar los vamos a cortar en cubitos. Y vamos a reservar un poquito de su almíbar. Ahora vamos a partir la manzana. Pero vamos a tener primero un poco de agua. Y ahí le vamos a agregar el jugo del medio limón. Esto nos va a ayudar para que a la hora que la vamos partiendo no se oxide. Le vamos a retirar las semillas. Y la vamos a partir en cubitos. Ya que la vamos partiendo la vamos poniendo en el agua con limón. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio el yogur, la crema, la leche condensada, la cucharada de esencia de vainilla y 3 cucharadas del almíbar de los duraznos. Las 3 cucharadas de almíbar equivalen a 30 mililitros. Y ahora mezclamos muy bien todos estos ingredientes. Ya tenemos todos los ingredientes listos. Ahora los vamos a poner en un recipiente amplio. Las manzanas ya deben estar escurridas y ahí ponemos también las uvas, fresas, duraznos, nuez y la preparación que acabamos de hacer. Y ahora mezclamos muy bien suavemente. Vean nada más esta mezcla de colores y qué cremosita queda esta ensalada. Una vez así la llevamos al refrigerador por 10 minutos para que repose un poco. Pues ya viste que fácil es preparar esta deliciosa ensalada de frutas navideña. Es perfecta para acompañar infinidad de platillos navideños, por ejemplo, pierna, pavo, lomo, etc. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas deliciosas como esta riquísima ensalada de frutas navideña. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Mmm! Está deliciosa, cremosita y de dulce perfecto. Si a ti te gustara un poquito más ligera puedes agregarle un poquito más de almíbar de los duraznos. Incluyanla en su negocio, consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor cuídense mucho. Los quiero un montón. ¡Adiós!